Los caminos de la vida No son lo que yo esperaba No son lo que yo creía No son lo que imaginaba Baby, baby, baby Oh, like Baby, baby, baby No, like Baby, baby, baby Oh, like I wanna love you And treat you right I wanna love you Every day and every night Help, I need somebody Help, not just anybody Help, you know I need someone Help When I was young So much younger than today I don't think I needed anybody's help in any way Matofado, gentleman Amor 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 Matofado, gentleman Amor salvaje Junto cruzamos los umbrales del pecado Con el puñal de la pasión nos desgarramos Sin derramar ni una gotita de dolor Rotas, ciegas, sordos, mudas Por pensarte entre esta luna Es todo lo que he sido Por fin me he convertido En una cosa que no hace Otra cosa más que amarte En el día y noche Y no sé cómo olvidarte Ay, me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina No, tu suero conmigo Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirubina Oye, me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Do it again I'll be with your heart I'm lost in the game Oh baby, baby I'll do think I'm in love Malo, malo, malo eres No se daña a quien se quiere, no Tonto, tonto, tonto eres No te pienses mejor que la mujer Malo, malo, malo eres No se daña a quien se quiere, no Tonto, tonto, tonto eres No te pienses mejor que la mujer Ver y sana mi dolor, tienes la cura de este amor, hago este llamado para que vuelvas, tú no ves que estoy sufriendo, que es muy dura esta prueba. Sensual, un movimiento sensual, sensual, un movimiento muy sexy, sexy, un movimiento muy sexy, sexy, y aquí se viene el africano con el baile que es una bomba, para bailar esto es una bomba, para gozar esto es una bomba, para menear esto es una bomba, y las mujeres lo bailan así. Gracias por ver el video.